Sí, pero dijo que lo iba a complementar cuando revisara mi archivo. Ok. Es que me equivoqué. A ver si fue aquí donde me equivoqué. ¿Sara? Sí, doctora. A mí me puso el comentario. Te puse la calificación. Creo que no te la voy a poder cambiar, pero aquí te la cambio. Me acuerdas al final. ¿Y otra, Sara? ¿Sara García? Sí, doctora, aquí. ¿Qué pasó contigo? Le mandé mensaje por privado porque el día de ayer no pude estar presente por motivos más fuertes de lo que pude. Ah, ok. Sí, ya. Aquí ya tengo una nota. Ok. Bueno. Ok. Entonces, Sara, Sara, este… Sara, Sara, varillas, ¿me acuerdas que te la cambie? Sí, puedes pasar ahorita de una vez para que tenga aquí la calificación. ¿Alguien me decía que sí podía pasar ahorita? Yo, doctora, Diana, hago dos. A ver, Diana, pasa Diana, después pasa Sara Varillas y después Sara… ¿A qué? A Cucar, lo que era Sara Varillas. Sara, ¿sara qué? García. 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 Sí, gracias. A ver, Gaby, ¿sabes? ¿Presentación? Ya. Ok. Sí. Si no me escucho, me dicen porque ven que mi micro como que falla. Bueno, buenos días. Mi estudio familiar fue de la familia ZA. Mi paciente de estudio es Luis. Él es un estudiante aparentemente sano que viene de la unión de Gregoria, que es comerciante, y Guillermo, que es perforador de sanos, de pozos, perdón. Los dos son aparentemente sanos. Se conocieron aproximadamente en 1976 en un baile y pues ahí surgió el amor. Estuvieron dos años aproximadamente de noviazgo cuando se casaron. Al año que se casaron, tuvieron a su primera hija, que es Ángeles. Actualmente tiene 41 años, aunque estudió licenciatura en psicología. Es maestra de niños con discapacidades. Es sana. Su segundo hijo fue Guillermo. Actualmente es amo de casa o… y tiene tabaco, no es tabaco, es fumador. Y él está en una relación de compromiso con Karina, que es enfermera. Ahorita actualmente tienen una niña de dos años, nació en el 2019, igual es aparentemente sana. Ok. Bueno, de la parte materna, su mamá no conoció a su papá, pero sí a su madre, que se llama Laura, fue comerciante y murió por problemas circulatorios. Ella desconoce el año de muerte de sus padres. Tuvo una hermana, bueno, tiene una hermana que se llama Gisela, que nació en el 56. Actualmente es comerciante, tiene diabetes, hipertensión, refieren vejiga caída y hemorroides. Y no se encuentra en tanta comunicación con ella porque se encuentra radicando en Estados Unidos, aproximadamente desde los 90. Ella se casó con Rafael, que es comerciante y tiene hipertensión arterial y tuvieron dos hijas, Stephanie, que tiene sobrepeso, y Mayra también. Stephanie se casó con, bueno, con su pareja, no saben el nombre. Y tienen una hija que nació hace unos cuantos, hace un mes. Bueno, del lado de paterno, de Guillermo, sus padres son José y Ana. José murió este año y Ana en el 2017. José era telegrafista de ferrocarriles de México. Tenía, bueno, diabetes mellitus hipo 2, hipertensión arterial y tenía insuficiencia venosa crónica. Ana era ama de casa y me refirieron después que solo tiene, bueno, solo cursaba con artritis. Ellos tuvieron siete hijos, contando a Guillermo, Rebeca, que es ama de qué, bueno, Guillermo, Rebeca, Alfredo, Leticia, Olga, Lorena, Sonia y José. Solamente que está, bueno, soy un poquito raro en mi mapa. Rebeca es ama de casa, tiene diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial. Tuvo un accidente cerebrovascular que le causó hemiplegia del lado derecho. Ella se casó con Samuel. No sabían si tenía algún, este, alguna carrera o trabajaba de algo porque la relación de mi, bueno, de mi paciente con la parte paterna era un poco distante, indiferente. Entonces, este, bueno, él murió de COVID en esta pandemia. También tenemos a Alfredo, que es ingeniero, tiene diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial. Tiene una relación, aunque se casó con su pareja Cristina, que es maestra actualmente jubilada y es sana, pues tienen un alejamiento desde hace varios años. Leticia es comerciante, tiene diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial y se casó con Mauricio y, pues, siguen profundamente enamorados. Él es comerciante y tiene sobrepeso. Olga es ama de casa, también tiene diabetes tipo 2, hipertensión arterial y se casó con Miguel, que es gallero y murió de paro cardíaco. Y, bueno, el paciente me refiere que ella era demasiado celosa con él y que eso, pues, también causó la, este, la separación en algún momento. Lorena es vendedora, tiene una papelería, tiene hipertensión arterial y tiene otros problemas cardíacos, pero no saben exactamente cuáles. Ella tiene una relación, este, rota con su esposo Alejandro, que es contador. También tenemos a Sonia, que es ama de casa y solo tiene diabetes mellitus tipo 2 y se casó con Justo, que es obrero y es aparentemente sano. También tenemos a José, que es el gerente de farmacia, que es un gerente de farmacia y tiene hipertensión arterial. Y se casó con Jennifer y que es obrera y, pues, los dos también están profundamente enamorados. En cuanto a su familia paterna, las hermanas son las que tienen más, este, bueno, una relación de conflicto desde que su abuelo José falleció. Entonces, pues, acá podemos ver cómo Leticia se lleva mal con Sonia, Sonia con José, Olga con Sonia, Olga también con José. Bueno, por paréntesis, pues, esta familia es extensa, es moderna, urbana, integrada y nuclear simple. Al principio, este, se podría decir que era rural porque en un comienzo su familia empezó, la familia de Gregoria y Guillermo empezaron a crecer en Coapiacla de Madero. A los dos años, aproximadamente cuando Ángeles tenía dos años fue cuando vinieron aquí a Puebla y como tal ya se convirtieron en 100% pues urbana. Bueno, ¿qué más? Bueno, les realicé una escala de Holmes a Luis y a su mamá. Luis tocó, bueno, tomó 191 puntos y Gregoria 109. El promedio me hizo tener en cuenta que, pues, ellos no se encontraban, bueno, Luis se encuentra con un 70% de probabilidades de tener alguna enfermedad debido al estrés. Todo esto relacionado a lo que, bueno, él me hizo saber que era la muerte de su abuelo y la nueva incorporación a la escuela. En cuanto a Gregoria, pues, no se encuentra en riesgo de padecer enfermedades por estrés. En el APGAR, Luis y Gregoria, pues, tuvieron un promedio de 18.5 puntos, entonces yo consideré que era una funcionalidad normal. El motivo de consulta de mi paciente fue una gastritis aguda que cursó antes de que yo realicara el estudio, que fue el 28 de agosto. Bueno, porque, bueno, él refería que acudió a consulta por náuseas y dolor abdominal aproximadamente a nivel del epigastro y que se hacía más fuerte cuando no ingería alimentos, pero después de que este los ingería, pues, se la atenuaban. El doctor le recetó omeprazol y ya con eso, pues, prácticamente tuvo la curación, por decirlo de alguna manera. Mi justificación fue que, pues, al tener un gran historial de diabetes e hipertensión, pues, busqué que ellos tengan presentes la prevención, la oportuna detección y el control de esas enfermedades, porque no nada más deben de valorar su salud individual, sino la familiar. Y, pues, también, pues, sabemos que esas enfermedades tienen una alta mortalidad a nivel nacional y tienen muchísimas complicaciones que derivan a corto, mediano y largo plazo, si no se da un buen manejo y control. Entonces, actualmente están en una etapa de dispersión porque todos los hijos están buscando independizarse. Solamente que, bueno, yo consideré que Karina y Guillermo ya se encontraban en fase de expansión, pues, ya han tenido una hija. Han buscado independizarse, pero por motivos económicos de la pandemia no pudieron hacerlo. Yo encontré que, bueno, su dinámica familiar es que ellos tienen demasiado, bueno, tienen un buen desenvolvimiento social entre ellos. Entonces, tienen un desarrollo pleno y son abiertos todos los problemas que llegan a surgir. También los platican como familia y siempre buscan que todos sean escuchados, incluidos y que no haya ningún malestar o que se sientan como excluidos. La jefa de la familia es Gregoria. Ella, pues, lleva la mayor parte de ingresos, pero cabe destacar que, bueno, el paciente Luis me comentó que tanto su hermana como su cuñada y su hermano todos aportan dinero a la casa. Aproximadamente me dijeron que tienen 13 mil pesos de gastos al mes, pero no me dijeron un monto aproximado de ingresos a su familia. Su vivienda es propia, entonces no rentan. Cuentan con todos los servicios que puedan, bueno, todos los servicios. En cuanto a recreación, pues, casi todo el tiempo están juntos, cenan, comen y procuran, procuran destinar y cenar todos juntos. Entonces, en familia platican cómo fue su día. También cuando llegan a ver el cumpleaños salen a cenar y, pues, a festejar al cumpleañero. Hacen ejercicio todos. De hecho, la mamá del paciente me refiere que ella sale a correr todas las mañanas porque empezaba a tener un problema con triglicéridos altos. Ninguno tiene adicción y participan activamente en su comunidad cuando se requiere. Yo no encontré que hubiera factores de riesgo en esta familia. Entonces, pues, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. ¿Dudas? ¿No? Bueno, ¿qué sería entonces? Yo, doctor, un cuarto de mi pantalla. No, aún no. Ya. Ya. Ya se ven. Ya, ya se ve. Bueno, buenos días, compañeros. Voy a presentarles mi día de estudio familiar. Ya, ya se ve. Ok. Vamos a iniciar. El nombre de mi paciente, perdón, la fecha de inicio de estudios de la guía familiar inició el 3 de septiembre del presente año. Y el nombre de mi paciente es la noticia LL. Su residencia se encuentra en Tehuacán, Puebla. Y la paciente, el motivo de su consulta fue que ella no puede dormir o presenta insomnio durante algunos días y refiere que o solicitaba la medicación para que ella pudiese dormir mejor. Bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante. La paciente Anastasia tiene 54 años y nació el 14 de agosto de 1967 en Tlacoyalco, Puebla. Su escolaridad es, tiene una licenciatura en la enfermería, su religión es católica y su domicilio está en aquí, en la sala número 24, Colonia 4. La paciente presenta como antecedente hipertensión arterial, epilepsia. Y bueno, ella es hija de Facundo LG, que él tiene 83 años, nació en 1939 y padece de hipertensión arterial. Él se casó con María LH, que nació en 1945. Ella padece diabetes mellitus tipo 2 y padeció trastorno depresivo mayor. Ella falleció a los 76 años en el 2020. De esa unión, que se formó en 1962, con 58 años de matrimonio, nacieron cuatro hijos, entre los que ellos están la paciente Anastasia. El primero de ellos fue Mario LL, que nació en 1974. Él está casado con Leticia LM, que nació en 1968. De su unión, también nació María LL, en 1969, y Rosa LL, que nació en 1972. De esta unión, la paciente nos indica que sus padres o su madre tuvieron dos abortos, pero no especificó el año en los que estos dos sucedieron, pareciera que fue entre 1964 y 1967. Y el segundo aborto, en 1969 y 1972. La paciente Anastasia se casó con Gregor RS, que nació en 1963. Él es comerciante, pero tiene sobrepeso, alcoholismo y tabaquismo. Es farmacodependiente y tiene diabetes mellitus. Él es hijo de la unión, del señor Roberto LL, que nació en 1936, y de la señora Carmen S.A., que nació en 1942. El señor Roberto padecía de obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, y él falleció a los 65 años. Por un infarto agudo en miocardio. Y la señora Carmen S.A., falleció a los 76 años. Por complicaciones, había mencionado que tenía hipertensión arterial y tuvo una complicación y falleció. De esta unión, está el señor Gregor RS, y tiene dos hermanos. El primer día, en nacer, fue Gregor y le siguió Ricardo RS, en 1965. Comparten, ellos compartían el ser comerciantes. Y también está Rosario, que nació en 1969. Ella padeció de alcoholismo y, entre ellos dos, Gregor y Rosario, siempre hubo dificultades al grado que ella, cuando se casó, en 1996, con Leonardo, que padece de alcoholismo, hubo una separación casi no... Muchos problemas, o no hubo una funcionalidad entre hermanos. Cuando Anastasia LL conoció a Gregor RS, fue por una... Mencionaba que en un fin de año, los primos, ella conocía a los primos del señor Gregor, y ellos se lo presentaron. Su noviazgo, aproximadamente, duró seis meses, y él le pidió matrimonio a ella. Se casaron en 2005, pero su matrimonio no duró mucho, ya que los problemas de alcoholismo y tabaquismo y farmacodependencia del señor Gregor, hicieron que tuviesen muchas dificultades. De su unión, en el año 2009, nació Raúl R.L. Perdón, en 2007. Y fue su primer hijo, aparentemente sano, y cuando ellos quisieron tener otro hijo, no les fue posible por riesgo en cuanto a la edad y algunos problemas quinecostéticos que tenía la paciente Anastasia LL. Al no poder, o al decirle al señor Gregor RS que su esposa ya no podría tener la posibilidad de volver a embarazarse, él aumentó los niveles de alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia, y maltrató mucho a la paciente Anastasia LL, al grado de que en el año 2009 ellos se divorcian. Y la paciente no volvió a saber de él porque él fue a vivir en el lugar en el que él nació, que es el Estado de México, y la paciente se quedó viviendo en su actual residencia, que es Tehuacán, Puebla. La paciente también nos refiere que ella ha tenido muchas dificultades o presenta muchos problemas, ya que próximamente ella va a tener su, está realizando los papeles de su jubilación, y por lo tanto va a tener que poseer la necesidad por problemas con su pareja, porque la dejó, la dejó, perdón, con muchas deudas, de su propiedad, su casa, en la residencia de Tehuacán, Puebla. Y ella nos refiere que se siente muy triste y preocupada por su hijo que está yendo a la escuela, pues no quiere dejar su hogar. Y entonces ella encuentra en la cercanía de sus hermanos un consuelo con María y Mario, que son las que más la han apoyado en esta situación. Y ella también refiere que hace poco supo que su expareja, Gregor RS, tuvo una... Ella no se enteró, pero apenas se enteró que él tuvo una relación antes que ella, y había casado antes que ella, y entonces él regresó a su ciudad de nacimiento porque se volvió a juntar con su anterior pareja. Entonces ella se siente muy... Se describe a sí mismo con una infravaloración muy grande, y entonces el diagnóstico que se le da a ella no es solamente insomnio, sino que tiende a ser un trastorno depresivo porque la infravaloración que se da a ella misma y los problemas que la rodean hace que empiece a comenzar a perder el interés en sus actividades cotidianas. Ella trabaja en un hospital, pero se ha descuidado últimamente en el hospital con retardos, retrasos, algunas faltas, algunas llamadas de atención, y descuidando a su hijo. Se le realizó la escala de Holmes que salió en 180. Al ser una cifra algo elevada, nos hace ver que la paciente sufre de mucho estrés, y en cuanto al apagar familiar, nos refirió que la paciente anastasía sacó un promedio de 14, y Verón, al ser los dos miembros únicamente de la familia, tuvo 12, y el diagnóstico familiar nos dio una disfunción familiar leve. A la paciente se le manda a... Se le refiere a psicoterapia para que ella pueda expresar muchas situaciones que sigue teniendo la paciente y que no la ayudan a vivir de una manera eficaz, no solo para ella, sino para su hijo, que al tener ella estas circunstancias hacen que descuide mucho a su hijo, y por ende, él no sienta ese apoyo y afecto que él necesita durante su necesario crecimiento. En cuanto a las metas, a corto plazo, pues es el seguimiento y control en psicoterapia para el apoyo individual a la paciente anastasia, que debe cumplir con un mínimo de tres meses. A mediano plazo, es la evaluación de objetivos, de actividades y continúo con la psicoterapia, y esperamos que a largo plazo tenga una buena salud mental y una estabilización de todas las situaciones y circunstancias que rodean a la paciente. Y eso es todo. Muy bien, creo que no te lo aprendiste, pero el trabajo está completo. ¿Quién sigue? Yo, doctora. Adelante, por favor. ¿Ya se ve mi pantalla de casualidad? Ya, ya se ve. Gracias. No, no es cierto, es la de Sara. Sara, no has bajado tu presentación. Yo vi la presentación y no sé si querés la misma. Un momento, tengo un problema. Gracias. Ahora sí puedes subir tu presentación. Gracias. ¿No tienes problema? Gracias. Gracias. ¿No tienes problema? O yo. No, es que este se supone que sí tendría que poder. debajo. No. 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 Gracias. Gracias. ¿No? ¿Tampoco? ¿Cómo te apellidas? Sara García, ya me lo están poniendo, doctor. Es que sí, tuve un problema. Perdón, compañeros, una disculpa. Gracias. 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 lica Bajoja. la sección de voces por ab teu 내려za y interesciorte empezó a sínticos que DOESPeneca por un psicólogo y asistía a terapia, por lo que nosotros decidimos realizar un estudio familiar. Y bueno. Este se inició el estudio el 15 de agosto en a la fecha de identificación es el paciente Javier de la familia SS. Ellos actualmente residen en Chilpan Küga de Los Bravo Guerrero. Essa con domicilio en la avenidas Iguatanejo, y son seis principalmente integrantes que conviven en una casa bajo el mismo techo. Está compuesto por una familia nuclear externa, y bueno, vamos a leer el familia. Javier Aldair, que es nuestro paciente índice de 15 años, es un estudiante con depresión menor que nació en el 2016. Tiene una hermana de 24 años, que es Jocelyn, que es estudiante con depresión y nació en 1997. Ambos son hijos de Javier, de 43 años, es médico general y está en recuperación de alcoholismo. Y también son hijos de Araceli, con la que Javier está casado, de 46 años, que es abogada, también tiene depresión. Ambos se casaron en el 2002, como principalmente viven con los abuelos maternos, pues vamos a hablar de los abuelos maternos. Araceli es la hija mayor de José, de 69 años, que es albañil, con obesidad grado 1, que se casó en 1974 con concepción de 66 años, que es amada de casa y tiene parálisis facial. Ellos dos son padres de Araceli, que Araceli también tiene dos hermanos. El de en medio es Armando, de 42 años, que es ingeniero civil diabético. Y su hermano menor es Manuel, médico general, y está sano, sin ninguna patología. Ellos, bueno, José, que es el abuelo de Javier, nuestro paciente índice, su padre es primitivo, que ya falleció. Él nació en 1921, falleció a causa de que estaba descompensado por presentar hipertensión arterial, perdón, y fue albañil. José es el hermano de medio de cinco hermanos, pero no tiene muy buena relación con sus hermanos, por lo que no nos aportó datos. Y su mamá de José es, este, Natalia. Ella aún vive y nació en 1926. Es amada de casa y padece hipertensión arterial. Bueno, concepción, su esposa, es, este, hija de Víctor, que ya falleció. Es, fue comerciante y falleció a causa de cáncer de hígado por una hepatitis crónica, ya que también era alcohólico. Es, este, la hija menor de cinco hermanos hombres que tiene. Y es hija de Onésima, que ya falleció en el 2019, que también fue comerciante y fue diabética. Y, pues, murió a causa de la diabetes. Bueno, del otro lado tenemos que Javier es hermano de, es el padre de familia. Bueno, Javier es el tercer hijo de una familia de siete hermanos. El hermano mayor es Raúl, de 48 años. Es obrero, sano. María, de 46 años. Es ama de casa, también es sana. Acturo, de 40 años. Es docente y tiene alcoholismo crónico. Eduardo, de 38 años, también es docente y también es alcohólico. Y Patricia, de 35 años. Es ama de casa y padece una enfermedad mental diagnosticada. Y su hermano más chico es Alfredo, de 29 años. Es médico general y es sano. Sus padres de Javier se casaron en 1963, que es Lorenzo, quien falleció a los 48 años a causa de cáncer de estómago y era ingeniero civil. Y su madre de Javier es Josefina, de 63 años, que es ama de casa. Ella aún vive. Tiene hipertensión arterial y diabetes tipo 2, que están siendo controladas. Bueno, las patologías aquí importantes que podemos notar es la depresión, el alcoholismo, la obesidad, la parálisis facial, la diabetes, cáncer de estómago, hipertensión arterial. Por lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, pues, estos antecedentes que puede incluso padecer Javier. Y más que nada, la depresión, vimos que es por el alcoholismo que, pues, que ha padecido su padre. Pero ahorita les cuento la historia familiar. Bueno, en cuanto al ciclo familiar en el que ellos se encuentran, están en expansión, según Heyman. Araceli y Javier se casaron por el civil en el 2002, cinco años después del nacimiento de su primer hijo, Jocelyn. Anteriormente vivieron en unión libre. Debido a esto, se puede decir que la primera hija fue una hija no planeada, que alteró su estabilidad económica y mental. No tuvieron el apoyo de su familia de los primeros años de vida de su hija. Y cuando su hija nació, aún no eran jóvenes. Araceli tenía 22 y Javier tenía 19. Por lo que tuvieron que dejar sus estudios un año y trabajar para solventar sus gastos económicos. Sin embargo, Javier al siguiente año ingresó a la Facultad de Medicina. Y, por lo tanto, se murieron a la ciudad de Acapulco, que es en donde él estudió. Mientras que Araceli dejó los estudios y fue ama de casa y se dedicó a cuidar a su hija. Javier estudiaba por las mañanas y trabajaba en las tardes. Tres años después, Araceli regresó a Chilfancingo a la casa de sus padres, que es donde viven actualmente. Y entonces sus padres le ayudaron para que ella ingresara a la Facultad de Derecho. Y, pues, así ayudarle con los cuidados de su hija. Pues, posteriormente se graduó y Javier también se graduó. Y se regresó a vivir con ella a Chilfancingo. Y se casaron por el civil cuando Javier tenía 24 y Araceli 27. Y, bueno, el único apoyo que recibió Javier por parte de su familia fue su papá, Lorenzo, y su hermana, la mayor María. Quien los apoyó económicamente. En cuanto al periodo de expansión, en el que actualmente están Javier y Araceli, planearon tener un segundo hijo, por lo que recudieron a la planificación familiar en el 2015. Entonces, Araceli se embarazó y en el 2016 nació su segundo hijo, Javier Aldair, nuestro paciente índice. La familia tiene estabilidad económica. Ambos padres tienen un empleo y salario fijo. Los padres de Araceli le otorgan el segundo piso de la casa donde lo construyen y viven actualmente. Se mantiene una estabilidad y funcionalidad de la familia hasta el suceso del 2016. 2007, donde muere el padre de Javier a causa de cáncer de estómago, por lo que cae en depresión y alcoholismo. Javier y Araceli discuten mucho en este lapso de tiempo. Y la familia vive con el problema de Javier hasta el 2012, que decide acudir a la Asociación de Alcohólicos Anónimos para Rehabilitación. Aunque en el 2018 vuelve a recaer al alcoholismo. La familia sufre una crisis familiar con planes de divorcio. Pero sin embargo, en el 2019, Javier decide recuperarse y Araceli le da una segunda oportunidad. Su familia lo apoya y se reconcilia. Su hija mayor de 24 años está por concluir la carrera de medicina. Y actualmente la familia cursa por estabilidad económica. Hay reconciliación entre ambos padres, así como en los hijos. Y Javier, el hijo menor de 15 años, entra en una etapa difícil y requiere mucha atención debido a todos los problemas que pasan en su familia. Y también vemos aquí en la interacción familiar es que Javier tiene una relación muy fuerte con Araceli. Y también tiene una relación cercana con su abuela y con su tío. Su tío materno, que es el de medio Armando, que es quien nos ha apoyado mucho. Sin embargo, nuestro paciente tiene una relación apática con su padre y su hermana también tiene una relación indiferente. Casi no conviven con la familia del padre, solamente con su abuela, pero también es muy indiferente. Casi no los visitan. Sin embargo, Javier, pues por lo que vimos, tenía una relación muy fuerte con su padre que lo llevó al alcoholismo y a la depresión. Bien, tenemos que entonces la familia es una familia nuclear extensa con un desarrollo de familia moderna, porque ambos padres trabajan, tienen empleo y aportan a la familia el gasto. Ellos son los que llevan el gasto también de los abuelos. Es una familia urbana porque viven en Chilpancingo. Está pues semi-integrada porque pues también viven con los abuelos paternos. Ocupación laboral y más que nada quien mantiene aquí el, pues la que es la jefa de la familia es la madre. Ella es la que decide y la que distribuye los gastos de la familia, ya que pues Javier en mucho tiempo no estuvo como centrado en su papel de padre. Entonces, todo el cargo se le fue hacia la mamá y ella fue la que, pues ahora sí, vio por todos. Por lo que nosotros podemos concluir, bueno, se le aplicó la escala de ADGAR a los hijos para medir la funcionalidad de la familia. Y bueno, la madre, ya dijimos que es la jefa de la familia, pero el padre, sin embargo, está buscando integrarse de nuevo a la familia y desempeñar sus funciones de padre. Entonces, están como en un proceso de otra vez volver a intentarlo. Y es algo complicado porque pues nuestro paciente está en depresión y aparte está con la pubertad. Entonces, son muchos cambios que lo están llevando esto. Y bueno, este, como ya vimos, el resultado de, ah, se le aplicó también, perdón, una escala de HONS a Javier porque nos interesaba ya que tiene depresión. Y también a Jocelyn porque también ella difiere que tiene depresión, solo que ella, este, ya está también yendo desde hace un año a terapia. Y pues dice que ella está tomando las cosas con calma y está un poco más alejada de la familia. No se mete tanto en eso. Sin embargo, le preocupa a su hermano y por eso le dijo a su madre que lo llevaran a terapia con el psicólogo. Sin embargo, Javier dice que no ha avanzado mucho. Y pues ya con los resultados de la escala de HONS, vimos que Javier tiene un puntaje mayor a 200, por lo que es importante brindarle una atención rápida y adecuada para mejorar la salud y que no pues vaya a tener un mal resultado esto. Y bueno, entonces, el diagnóstico familiar ya vimos que es una familia nuclear extensa que está en etapa de expansión y es disfuncional ya que pues varios integrantes de la familia cursan con depresión. Y nosotros lo que vamos a hacer en el plan de manejo se le refirió que el paciente estudió que siga acudiendo con su terapia, con su psicólogo particular. También se resolvió lo que es la conjuntivitis bacteriana y también nosotros le dijimos a la familia que tuviera actividades recreativas que puedan compartir, pues ahora sí que todos, por ejemplo, que vayan al parque o que jueguen juegos de mesa para que se vayan integrando y no les resulte tan complicado porque hay una buena disposición por parte de toda la familia a querer pues intentarlo y hacer las cosas bien. Entonces, se ve un pronóstico muy bueno para esta familia, claro, cada vez que pues ellos decidan acudir, porque también se les indicó una psicoterapia familiar a la familia principal que es de Javier, Araceli, Jocelyn y Javier Aldair, principalmente porque los abuelos se muestran muy accesibles a todos los cambios y no han tenido problemas con ellos. Entonces, principalmente son ellos cuatro. Y se ve un pronóstico bueno ya que pues tienen que acudir. Ellos sí quieren acudir y están dispuestos a acudir a sus terapias. Y bueno, de mi parte sería todo. El estudio familiar así concluiríamos con esto. Ok, muy bien. Creo que fue más del tiempo, pero ya no nos daba tiempo presentar otra. Está bien. Muy bien. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? ¿No? ¿Alguien que no tenga calificación? Era Gamaliel. ¿Ya la tienes? Sí, doctora. Ya me aparece. Ok. ¿Ana? ¿Ana Barrera? Sí, doctora. ¿Ya la tienes? ¿Eric? Sí, doctora. Muchas gracias. Katia. Sí, doctora. Gracias. Luis. Sí, doctora. Gracias. Ana. Sí, doctora. Gracias. Ok. ¿Alguien más que no la tenga y ya haya pasado? A ver, faltaban. Aquí están. ¿Saraí? ¿Ya la tienes? Yo, doctora, no sé si cambió mi calificación. ¿Quién? Bueno, cambié comentario. ¿Quién eres? En varillas. En varillas. En varillas. En varillas. Sara, ahorita veo si la puedo cambiar. Creo que sí, porque ya le cambié. Ayer me equivoco. Creo que sí puedo. Ahorita checo. De todas maneras aquí ya te anoté en Excel. Ya te tengo anotada que tengo que cambiar. Le puse pendiente. Este. ¿Quién era Benito? ¿Ya la tienes? Sí, doctora. Beatriz. Sí, doctora, ya la tengo. A ver. Y Saraí. Ya todos tienen calificación. Ok. Bueno. Está bien. ¿Quién eres tú? Soy Salmurán Coyote. Salmurán Coyote. A ver, checo. Te pongo pendiente. ¿Nada más? Ok. Bueno, para borrarnos. Bueno, nos vemos mañana. Sí, mañana pasamos cinco sin falta. ¿Cuándo se van a ir a vacunar? Por fin no llego aquí. Creo que llega hasta el viernes. Llega la, creo que es la Sputin, pero bueno, con tal de que se vacunen, aunque sea, creo que es la que van a mandar. Este, pero se van a vacunar. ¿Quiénes se van a vacunar? Mañana me dicen para, o sea, espero que todos, todos vayan. Mañana es 10, pero creo que en municipios. De los únicos que me acuerdo son de Chignahuapan y Zacatlán, pero son creo que 16 municipios. Y para acá la zona conurbada, bueno, vi en las noticias que hasta el viernes posiblemente El viernes probablemente sí. Entonces, me avisan, ¿sí? Para que lo consideremos. Que ya faltan pocos, pero sí, no podemos suspender la clase porque si no nos vamos a atrasar y ya el lunes tenemos que empezar. Si no vemos la hora, vemos que lo, que lo, este, si pueden presentarlo en otra hora, vemos. Nada más quien, quien lo ha presentado, ¿sí? Este, pero entonces mañana 5, por favor, mañana es jueves y el viernes 5 ya son 10 y entonces ya casi terminamos, ¿sí? Nos vemos mañana, que tengan buen día y revisen lo que mandan, por favor. Sí, o sea, yo sé que podemos tener errores, pero pues, o sea, a lo mejor un archivo malo, incompleto, o que sí, pero me mandaron algo que ni siquiera está terminado de otra cosa. Entonces, pues, no, ya tuvieron, ¿desde cuándo los subieron? Tiene que ver que un mes que los subieron. No, no tanto, poco que sí. Sí, y pues que no se hayan dado cuenta. Ahorita si abres tu archivo, no lo encuentras porque no lo tienes. Bueno, las dejo, los dejo, nos vemos. Buen día. Gracias. Igualmente.